Música Seguimos promocionando eventos para este próximo fin de semana en la cumbre Constancio Vergés es un excelente músico nacido en la cumbre radicado en Córdoba en los últimos tiempos me parece y este fin de semana va a ser un espectáculo imperdible aquí en nuestra localidad todo eso lo va a comentar él bienvenido a Constancio nuevamente Gracias Sergio, muy bien, muy bien, gracias Sí, vamos a realizar un concierto de música de cámara con un ensamble que dirijo yo que empezó con la idea de ser un octeto de violoncelos y después se fueron sumando otros instrumentistas y ahora somos 10 violoncelos lo conforman alumnos, mis alumnos más avanzados y amigos así que es un disfrute de la música Qué bueno, ¿cuándo comenzó esto? ya hace varios años atrás en la nota que yo le hice el año pasado con Constancio ya me habías comentado este proyecto que se estaba conformando Exacto, sí sí, yo doy clases hace más o menos 7 años di clases en el Conservatorio de la Provincia en, bueno, Colegio de Niños Músicos en muchos lugares, solamente de violoncelo ¿En la Ciudad de Córdoba? En la Ciudad de Córdoba y después dije, bueno, ¿por qué no enseñar en la cumbre? Ah, mirá qué bueno y en Punilla y bueno, y así empezó y también lo lindo de esto es que hay muchos jóvenes adolescentes y pibes de edad escolar que están ya, gracias a toda esta cuestión del ensamble bueno, ya integran, por ejemplo, la Orquesta Académica del Teatro Libertador la Orquesta Nacional Juvenil como que, bueno, chicos que, jóvenes, muy entusiastas que están muy dedicados Qué bueno y tenés también alumnos acá de la zona de Punilla Sí, sí, sí Ah, mirá qué bueno Siempre lo hablo con vos, Constancio de esto de violoncelo, este instrumento tan grande y me parece a mí tan difícil de tocar me parece, no sé y uno, digo, ve la cantidad de cuerda y demás y es un instrumento difícil y para sostenerlo, ¿no? también, tener, igual que lo dijimos el año pasado, ¿no? Sí, es un instrumento como, yo creo que todo instrumento tiene su dificultad y es mucho trabajo con trabajo, todo se alcanza entonces son disciplinas que, muy completas que requieren de mucho tiempo, dedicación Como todo, ¿no? Claro, sí, exactamente entonces está muy bueno para, para, yo creo que toda persona está bueno que pruebe en algún momento tocar un instrumento musical y, bueno, desarrollar ahí, en ese mundo todo lo interno, ¿no? Sí, seguramente muchas cosas Bueno, vos comenzaste de muy chico, ¿no? Contándose con el tema de instrumentos musicales ¿Empecaste por el violoncelo o por qué? Por el violín Por el violín Sí, comencé con el violín y después me enamoré del violoncelo y terminé dedicándome pero bueno, yo tuve la suerte de ser de tener padres músicos entonces mi mamá Claro que sí Sí, sí, sí No me quedó mucha opción No, pero lo hacés muy bien Y ya lo hacés profesionalmente, Constancio, esto, ¿no? Sí, sí, es mi profesión Yo trabajo en la barqueta sinfónica en la provincia de en la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, y también me dedico a la música de cámara En febrero vamos a hacer un concierto en conjunto con mi maestra ahí de Francia Ella es la gran violinista argentina ¿El mes pasado actúo acá en el concierto de Navidad? Claro, claro, tocó Participó ahí Lo tenemos grabado Es una gran maestra y, bueno, vamos a hacer un concierto de dúo de Beethoven vamos a tocar Bocherini que fue un violoncelista también barroco clásico y, bueno yo me dedico a esto me dedico a hacer Y lo hacés muy bien, Constancio hablame ahora para el final casi hablame puntualmente de este evento del fin de semana y si recordás tus compañeros, los músicos, los nombrás y si no, bueno comentame en general acceder a eventos quienes pueden ir seguramente esto tiene un costo porque es para para solventar los gastos de todo, ¿no? Sí, lo hacemos con la idea de sustentar un poco los gastos del grupo de, bueno de compra de accesorios para el ensamble y todo esto el concepto va a consistir en un poco voy a tocar yo de Bach como un resumen de su obra Parcelo Bach escribió seis suites entonces obras muy largas y yo voy a tocar un poquito de cada una y después vamos a después hacemos un repertorio muy variado con el ensamble desde el barroco el clásico el romanticismo y por ahí, bueno ya adquirimos también un poco de música más popular alguna que otra cuestión de tango bien de rock ah, mirá qué lindo entonces bueno, buenísimo todo me imagino que va a durar una hora y pico de presentación sí, un poquito más de una hora ¿dónde va a ser? ¿cuándo? ¿horario? es en el Gran Hotel La Cumbre Hermoso Gran Hotel La Cumbre sí, hermoso lugar en el Gran Hotel La Cumbre a las 21 horas el domingo 28 domingo 28 próximo domingo 28 exactamente así que espero que se pueda a nivel informativo el costo de ingresos tiene 5 mil pesos 5 mil se tiene que comprar anticipada me imagino porque es un cupo limitado todo sí nosotros siempre los conceptos de música y cámara consisten en conceptos para poca gente bien de ahí viene la palabra cámara de un lugar no muy grande cerrado y que tenga buena acústica aparte exacto y el Gran Hotel tiene unas características espectaculares para hacer música y cámara mucha madera y bueno y todo el ambiente ¿no? que queda muy bien que tiene ese lugar aparte claro bueno anticipada se pueden comprar ¿y dónde? sí en la sala carafa en la sala carafa sería cultura la Secretaría de Cultura bien perfecto Constancio ha sido muy gentil esperemos lo mejor para vos para este octeto que van a ser diez en medita bueno este concierto vamos a ser diez pero somos más en general son más por vacaciones ahí está por vacaciones excelente oportunidad para escuchar muy buena música el próximo domingo gracias Constancio gracias a vos nos vemos en el próximo amigo seguimos de la siguiente manera bien vaya esto es imperdible este octeto va a estar muy bueno y les aconsejo que compre la entrada con anticipación allí en la Secretaría de Cultura de nuestra localidad bueno un amigo un excelente músico Constancio Vergés bueno vamos a continuar con este informativo nos había quedado también pendiente una parte de la entrevista al Intendente de Capilla del Monte nos habla en esta oportunidad sobre la tasa ambiental que fue aprobada en los últimos días del año pasado y ya está en vigencia ya la gente está comenzando a pagar y lo que significa esto para la eliminación del basural asilo abierto esto tomó muy bien porque mirá este era un problema como son todos los problemas viejos vos te pones a tratar de interpretarlo ¿no? ¿por qué nunca se resolvió? yo creo que no hubo mala intención absolutamente de nadie de ninguna gestión ni de ningún intendente ni de ningún funcionario lo que pasó fue que esto tiene un costo elevado y que afrontar un costo elevado si lo tiene que afrontar la Muni es imposible si lo afronta la Muni trasladándolo a todos los contribuyentes es totalmente viable fíjate que la tasa ambiental representa 1600 pesos por propiedad 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 y eso hace que en Capilla del Monte el futuro de Capilla del Monte sea sin basural a cielo abierto ¿sabes lo que significa eso? tener un basural si sabemos lo que significa tener un basural a cielo abierto el pasivo ambiental la contaminación el riesgo de incendios que es altísimo constante el malestar de la gente que tiene que vivir con una baja de su calidad de vida por los dolores que emanan tener un basural a cielo abierto y toda la negatividad que representa eso o sea 1600 pesos por cuenta representa eliminar todo eso entonces está bueno ¿en qué mes del año usted va a ir viendo las mejoras de toda esta inversión del municipio y de la gente? y mirá hoy se está viendo hoy al mes uno yo creo que vamos a estar en el primer semestre y se va a sentir mucho más y se va a sentir mucho más a ver cuando llegan los momentos en los que empieza a hacer calor de nuevo y está el basural y hay que fumigar las moscas y todo trae muchísimos inconvenientes tener un basural a cielo abierto primero que todos sabemos que es ilegal pero es un problema crónico que tienen todos los países del mundo hay que analizar cómo afrontarlo creo que el primer desafío está en la reducción al máximo del residuo que se genera domiciliariamente porque también es blanquear muchas cosas Sergio en el basural todos los días se generan 30 toneladas ya tenés 30.000 kilos de residuos sólidos urbanos esta ciudad genera 30.000 kilos y no es ni la muni ni los turistas son todos todos generamos 30.000 kilos tenemos que tomar una decisión colectiva pero llevarla a modo individual de transformación de hábitos de separación y no origen de reducción de no incorporación de residuo de lo que no es necesario en tu casa para después que no lo tengas que sacar a que te lo junte el recolector es un modelo de transformación pero la gente tiene que colaborar es determinante es determinante a ver sin la colaboración del vecino esto no funciona por eso y el desafío que tenemos nosotros es de trabajar en la educación de ese vecino trabajar como lo venimos haciendo con las escuelas con el proyecto de escuelas sustentables lleva un plan que va a llevar su tiempo porque vos te imaginas Sergio a ver yo voy a hablar por los basurales de Capilla del Monte digo los basurales porque ahora tenemos este que estamos en vigencia utilizando que tiene 40 o 45 años pero antes estaba al lado otros 40 años y antes estaba acá en el centro ahí al lado por la zona de los tres puentes digo desde que se fundó Capilla del Monte tiene generación de residuos bueno esta gestión tomó la decisión de eliminar eso es un paso trascendental que va a traer sus diferencias y sus discordias como todo hay gente que considera que hay que hacerlo de una manera hay gente que considera que hay que hacerlo de otra nosotros nos guiamos por el marco académico lo que dice la ciencia los libros lo que dicen los estudiosos del tema entonces el desafío ya está en la reducción en el reciclado en la recuperación en la economía circular en la compostera domiciliaria digo que tiene un componente de peso enorme al momento de sacar el residuo y ahora nosotros queremos incorporar la generación de biogás digo que es un desafío gigante para nosotros pero estoy convencido de que esto va a funcionar y que si ahora en el corto plazo no es valorado ni es copiado el modelo no está en mi plan que lo sea tampoco yo creo que estas son cosas que tienen que ser incorporadas en la cultura de los pueblos y las ciudades con el paso del tiempo a Cerrito les llevó más de 20 años incorporar este modelo nosotros no vamos a eliminar ni a transformar un hábito en 2 ni en 4 años ni en 5 ni en 10 nos va a llevar su tiempo lo que si alguien tenía que iniciar si no no pasa nunca bueno lo hemos venido diciendo ya hace un tiempo hay una firme decisión política del ejecutivo de la municipalidad de Capiz del Monte en eliminar definitivamente el basural asilo abierto que tantos dolores de cabeza le ha traído en las últimas décadas así que bueno de a poco con el traslado de la basura los residuos y ahora esto que se suma la posibilidad de generar biogás a través de esta visita que han hecho el ejecutivo hacia la ciudad de Cerrito entre Ríos donde es la capital del biogás bueno van a querer comenzar con el centro del día allí en Capiz del Monte y va a ser el puntapié inicial para tratar de generar esto tiene que invertir la municipalidad en esto ojalá que se pueda hacerlo me va a quedar otra parte de la nota con días para otro momento y está referido con esto con la fiesta alienígena qué pasó por qué el ejecutivo decidió suspenderla cómo está la parte turística además así que eso lo vamos a dejar para otro momento ahora compartimos la última pausa compre en la cumbre cada 15 días sorteamos dos órdenes de compra de 5 mil pesos cada uno hace tu compra en los comercios adheridos llena el cupón y ya estás participando hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos centro comercial la cumbre mandrágora almacén natural y orgánico somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia mandrágora rivadavia 387 la cumbre teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679 minimercado del centro encontrás la mejor calidad en carnes frutas verduras pan y fiambres excelentes precios ofertas diarias vení visitanos te vamos a sorprender en López y Planes 256 la cumbre Vivero forestal de especies nativas San Rafael San Rafael producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano algarrobo molle orco quebracho espinillo y muchas variedades y muchas variedades más y muchas variedades más banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada producción producción de lombra y compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas Vivero forestal de especies nativas San Rafael San Rafael Avenida Sabatini sin número complejo Cerro Uritorco atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas Sanos Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias y llega a La Falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias urgencias y traslados sanitarios Sanos y La Falda cuenta con guardia médica 24 horas amplia gama de especialidades médicas laboratorio de análisis clínicos diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales Asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos tu salud en buenas manos